Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá de nuevamente con ustedes y pues aquí ya se vino el blog de lo que se va a construir de la cocina de Doña Estela y pues aquí apagan los chicos a Isaria ¿Gabriela? ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Levántese? ¿Y los kaites? ¿Dónde lo dejaste? Ahí está la colocha Hola, diga ¿Ahora sí? ¿Ahora ya no tiene miedo? Es la amiga de la Yami Levántese mi amor Levántese Levántate ¿Te puede picar animal ahí? Ay, déjala, mi amor no quiere Ella quiere cincho ¿Quiere cincho? Va, haga caso pues Levántese ahí Vaya pues Bueno, así me gusta que hagas caso Entonces ahí Ya empezaron con la A hacer como la van a hacer para entrar ahí Yami Váyase para allá Váyase para allá Eso Así me gusta Sí, mi amor Ahí está Creo que está algo complicado para entrar Está complicado, va Está incomplicado ¿Por el troco que está ahí? Sí, son dos puestas que están ahí Claro Está incomplicado Sí, así me ha replied No tengoikh Un cambioesses a mi cabrón Si, lo tengo Ni se lo tiene ¿No quiero? Oh No Ya voy a llevar tras Es que la arena Aquí está muy lejos Digo ya Sí, muy lejos Usted Qué lejos va a quedar Tan siquiera ahí En la esquina Digo ya Sí, todavía ahí Pero No lo que se ve Bonito fuera si no estuvieras los dos postes Si, ahí si podía andar No se puede No se puede No se puede Bueno, no peleen mi hija Tiene la ave Cuidado ahí Ah, bien, ya pudo Ya pudo Ya pudo meterte Ahí, ahí Agarren a la nena Ahí va, ya va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí está ¿Qué pasó? Ay, empezó a deslizar Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí está Ay, Dios mío Gracias a Dios Pudo entrar Ahí está el axel botando Su papaya Chiquita tu papaya Ah, bien, bien Ahí se puede Ahí está pues Yo creo que solo ahí se puede Ojalá el agua no lo vaya a lavar Pero yo creo que van a cerquear el bloc alrededor De dos ¿Se pudo, va? Sí Ya, se ve Se pudo entrar Sí Sí Esos son dos metros de tierra De arena De arena De arena, de uno De tierra, diga Vamos a abrir Ah, de ese lado Sí, aquí Porque aquí corre agua Tienen ganas de cortar mandarinas Elisa Tienen ganas de cortar mandarinas Ya crecieron Ya crecieron Ya, miren, ve Ya crecieron bastante Para ahí empezaron los muchachos A sacar el ¿Y los blocos en las áreas están? Sí, la arena van a bajar sin él Sí Ahí hay bastante ¿Son dos metros, va elisa? Ah, sí Son dos metros Aquí sí no lo lleva el agua No, no lo lleva el agua Ahí sí que Ahí sí, su graja Rabios, baliza Por hacer esto, verdad Allá atrás de una arena Sí, ahorita pues Terminan ellos de bajar Lo que es la arena Pues ahorita vamos a descargar Lo que son los 35 bloques Por aquí Lo vamos a dejar Ahí sí que Ahí sí que Tal vez van a decir las personas Que por qué comprar los bloques Si tienen ahí Eso es de qué De tu hermano De tu hermano Digo que como si se deja abajo el agua Pues se nace Y se pone verde Sí En cambio Esos bloques Pues tu hermano Pues poco a poco está ahí Y ahí ya llevas un bloques también Y su arena Ahí está la arena también, ve Vaya pues Entonces ya el de lunes Pues va a empezar Lo que es el Hacer la torta De la cocina de ustedes Ahí sí que Adiós hongo Adiós ampolla Adiós todo Así que va a decir Alexito Que Viera que una Suscritora Lorena Mandó lo que es Para que pongan cemento Ahí en la cocina De ustedes Y Gracias por Hacer la cocina De mi mamá Vaya pues ahí sí que Ahí está Está tímido también Ahí sí que Y está contento a la vez Porque quien no sabe De contento Imagínate Ya tu Tu cocina Se podría decir Ya va a estar Con piso Ya Ya más mejor Que la tierra Que la tierra Que la tierra Así la pura tierra Pues como que Como que Tienes que poner tu kite Siempre En cambio en el piso Sacas tu kite Y ya puedes andar Así solito Descalza Trapearlo Ya estuvo Sí hombre Ahí sí que Qué bonito Pero Ahí sí que Gracias a la amiga Lorena Por el detalle Hacia ustedes Hacia sus familias De ustedes Ahí sí que Don Eduardo No sabe nada De eso Pues al venir Él sabe Una sorpresa Con eso De que Ah la gran chucha Que mi cocina Va a ser De 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 puro piso Va a decir En Eduardo Ya la cocina Con piso Ya tira Su estilo Se tira Su enfoque Ya más bonito Bueno pues entonces Nosotros nos vamos A ver Y gracias a la amiga Lorena Que Dios me lo bendiga Y nos despedimos Adiós Salud Gracias Ahí